Gracias a Dios tenemos el apoyo del presidente electo, lo fuimos a ver hace 15 días y conmigo pues tengo una oportunidad, le caigo muy bien al presidente, entonces ese es un punto muy importante, para que lo sepan, se nos están abriendo las puertas la verdad como nunca, yo creo que tanto el presidente electo como yo estamos en la misma ideología de ayudar a la gente más necesitada, que es lo que hace falta y créanme que tengo una gran oportunidad que no la puedo desaprovechar, yo lo he dicho muchas veces, las oportunidades se aprovechan una vez, las oportunidades es una, no hay dos y estoy muy comprometido con la gente, por eso nos vamos a poner a trabajar desde octubre, noviembre para poder ver a todos los municipios y bajarles esos recursos, que realmente se pongan a trabajar y que los ejerzan como se merece.